La tragedia se hizo presente en la empresa Quebrador San Miguel en Turrucares de Alajuela durante este lunes. Se trata de un hombre de unos 67 años de apellido Barrantes, el cual murió luego de que le cayera un montacargas al volcarse, provocándole traumas en el tórax inferior y en la cabeza. Al llegar al lugar donde tenemos un masculino aproximadamente 67 años, el mismo, sin sernos compatibles con la vida. Traumas importantes en su cabeza y todo es posterior y anterior. Al llegar al lugar encontramos un masculino de 67 años, el mismo operado un montacargas. En apariencia pierde el control del mismo, sufriendo el vuelco del vehículo y falleciendo en la escena. El personal de Cruz Roja lo evalúa, lo valora y lo declara fallecido en el lugar. Ya la escena está a cargo de los compañeros de la Fuerza Pública. La escena se mantiene, la Fuerza Pública custodia aún, la escena esperando que lleguen las autoridades judiciales. El organismo de investigación judicial se hizo cargo del levantamiento del cuerpo. Además, investigan las causas que mediaron en el suceso. Música El Marianismo de Estado, la Fuerza Pública custodia baja local.